Luis, es verdad que hacías una obra de teatro en un momento, creo que fueron siete funciones. Que hacías un monólogo que era tan, tan duro que la gente se desmayaba. Sí, sí, sí. Fueron muchas más de siete, ¿eh? ¿Más de siete funciones? Sí, sí, sí. La hicimos en España también. Igual lo que llama la atención es el desmayo de la gente, más que... Todos. En cada función siempre se caía una mujer. Siempre se caía una mujer. ¿O la misma? No, 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 no. Y caía de arriba, de las luces caía, ¿viste? ¿Pero por qué? Incluso en España fue, el único varón fue en España. ¿Mirá? En Sitges. Sí, era un unipersonal. Un chiste interno para la comida. Sí, claro. Escuchame, ¿pero por qué se desmayaban? Y es verdad, ¿eh? Es verdad, claro. Y sí, era de los míos. ¿Pero por qué se desmayaban? Era un texto muy duro, el niño proletario de... De Osvaldo Lamborghini. Muy duro. Muy... Y duraba... Lo que duraba era lo que se tardaba en consumir un cigarrillo. Yo me fumaba un cigarrillo. Y antes de que se termine, ya terminaba el... ¿Te lo acordás? Muy cortito. A ver si se desmaya Silvina. ¡Claro! No, no, no. En el cumpleaños tenemos un regalo. No, no, no. Hace muchos años. No importa, no importa. Luis, en el Parque Independencia había un circo y un zorro un tanto pasado de peso que te hizo sentir un desencanto hacia el zorro. ¿Es verdad eso? Sí, sí. Guy Williams. Lo fuimos a ver ahí con los chicos del barrio, con mi mamá. Fuimos al Parque Independencia. Sí. Donde está la cancha de Newell's. Y sí, estábamos todos esperando el zorro que no venía nunca. Los osos, los payasos, el globo de la muerte, y el otro, y el otro. Está el fucking zorro. El trapecista. Y al final dijimos, bueno, ya llevábamos como dos horas y pinta de show. Y pusieron. Y ahí apareció. Y ahí está, y lo tenemos. Y ahí apareció. Ahí apareció. En el caballo. Pero no era así. Lo que apareció fue un señor, ya de lo que sería mi edad ahora. Un poquito más. Y sí. Y haciendo unas... El caballo estaba un poquito exigido. Lo que pasa es que la desolución era que nosotros no veíamos al Guy Williams que habíamos visto en la serie. No, claro. Para un niño es raro, sí. Claro, era un poquito más que raro. Y después nos quedó la ilusión de verlo en las nombro, las heladerías, porque ya no existen. El gato Gastón y la gata Alegría. Hermanos que se habían peleado. El gato Gastón puso enfrente a la gata Alegría. Pero en el gato Gastón había ido Guy Williams a tomar un helado. Y entonces estaba la foto del Guy Williams este que veíamos. Claro, y acá. Antes de tomar el helado. Entonces la foto la sacábamos los chicos con la foto del Guy Williams. ¡Esto es tipo que sacaban la foto con la foto! Claro. Pero hablando de público infantil... Inventó el Photoshop. Inventó el Photoshop. No sé que hablando de público infantil pienso en esto y no lo puedo creer. Creo que fue en tu rosario natal. De paso le mando un beso a Rosín, que justo hablé con él recién. Que hiciste un programa infantil que duró dos semanas, pero tuvo una gran repercusión. ¿Me explicas eso? Sí, tuvo una gran repercusión porque hicimos giras por todos. Pero el programa duró dos semanas el programa. Sí, pero el programa duró dos semanas, pero después hacíamos la función de teatro. Ah, un choreo. Y damos el trencito de Analia. ¡Me tira! El trencito de Analia, de Felipe y de Gastón. Y de todos los que tengan grande el corazón. ¡Qué lindo! ¡Ah, listo! ¿Y vos cuál eras de todos? Gastón. Eras Gastón. ¿Y Analia qué se sabe de Analia? Analia vive en España. Está con el trencito y se fue a la mierda, claro. Cuestión que de todos los laburos que hiciste, el primero, que fue el primero remunerado bien, digamos, fue, a ver si está bien lo que digo, te pagaron seis meses después. Fue en la sala Labardén, ahí en Rosario. Sí. Te pagaron toda la temporada. ¿Qué compraste con lo que habías ganado seis meses después? Tres, cuatro paquetes de cigarrillos. Y era mucha plata, ¿eh? Era mucha plata para lo que éramos tan pobres. Pero ¿no fue la hiperinflación ahí? Sí, exactamente. Estábamos todos contentos, la municipalidad se iba a poner y dijimos, bueno, por fin. A mí me llegó el dato que eran dos puchos, un termo y una yerba. ¿Puede ser? Y bueno, yo te dije cuatro paquetes de puchos. Ese termo seguro que no era. No nos alcanzaba a poner ese termo. Y no lo esconda que después me lo llevo. No, no, este es para vos. Escuchame, esto es para temporada de Mi hermano es un clon. Lo que hicimos, hicimos, en tres capítulos fue que estuve con vos ahí. Sí, tres, cuatro capítulos. Después lo vamos a compartir. Él se moría, el personaje, y yo lo recibía en el cielo. No sé quién era yo, un ángel. Eras Dios. Eras Dios. Yo te lo meaba con que eras. Era San, era San. Vos decías, yo soy San, San. Vos sos seis. Vos sos seis. Vos sos seis, seis, hermano. Lo tenés, ponelo, ponelo un poquito, ponelo, ponelo. Mi hermano es un clon. Después lo vemos, no se preocupe, no se pierda nada. Lo de él sí, pero... Escuchame, tengo entendido, no sé si es cierto, que vos recién hablaste de Newell's, porque tu papá era muy fanático. De hecho, él jugó al fútbol. Sí, él jugó. Y vos sos muy bueno jugando al fútbol también. Pésimo, pésimo. Pésimo, pésimo. Él era de Newell's y de Central Córdoba. Sí. Y él había jugado en Central Córdoba, en la tercera, y llegó a jugar en la primera. Pero el pobre, él hizo todo, todo lo posible para que el hijo le saliera futbolista. Y no, no. Él me llevaba a la cancha, y efectivamente todos los domingos, cuando había partidos que eran tranquilos, porque cuando se ponía heavy, Newell's entonces se ponía heavy. Sí, sí, sí. No de ahora, desde siempre. Tenías una tía que era la única mujer que estaba en la hinchada. Sí, sí, mi tía Nelly, mi tía Nelly, que era como la gorda Matosas. De River, claro. De River. La de Newell's, claro. Ella se paraba en el Paravalancha de la Popular, se agarraba de la quilombera, y para mí el espectáculo era mi tía Nelly en el medio de la hinchada, la única mujer. ¡Esta que te parás! Y es verdad, perdóname, porque realmente me impactó el dato, que una vez que se fue tu papá, dejaste de ir a la cancha. Sí, la última vez que fui, fue un año antes de que él fallezca, él falleció en el 85, en el 84 fui, no, nunca más para grabar una vez. Pero no paré de haber partido. Nunca más fui a ver un partido de fútbol. Luis, una carrera inmensa, grosso si los hay, primero agradecerte de corazón tu visita, tenemos un regalo para vos, que es un compendio de tu carrera, mucho respeto, está presentado, querés tomar los mates más ricos y saludables, pues endulzalos con Connie, un endulzante con stevia de origen natural, sin calorías, sin tac, sin sabor metálico, sin nada de lo que te hace mal y como decimos siempre, aflojale al azúcar, que para dulce, estamos. Connie Stevia, es todo lo que te hace bien. Connie, un endulzante con stevia de origen natural, sin calorías, sin tac, sin sabor metálico, sin nada de lo que te hace mal. Connie Stevia, es todo lo que te hace bien. ¿Vos decime qué, por favor? ¿Qué, no te imaginas? Un contrato para televisión. ¿Qué te parece? La curiosidad fue lo que me movió en el 93 a venirme para acá y ahí un poco esto que vos decías recién de la publicidad. Un nuevo litro con tapa rosca y envase no retornable. Tenía ganas de probar lo que era la televisión. Para enfrentar a Guido Guevara, Mario Matador Garmendia. ¿Me vas a pasar factura de los días que me quedé en tu casa? Mirá, por mí quedate a vivir en mi casa si querés. Lo que no me banco más es tu cara de culo. Dame eso. Te voy a matar. ¡Hacelo! Te estás burlando de mí. ¡Hacelo, si yo ya no tengo vida por tu culpa! Me gustó siempre mucho el cine. ¡Me bajo acá! ¡Me bajo acá! ¿Qué querías a tu familia? Ahí la tenés a tu familia. ¿Qué querés, plata? ¿Qué querías ser? Yo siempre decía payaso. ¡Hola! A mí me gusta mucho la comedia. En el departamento ustedes están pagando los impuestos, ¿no? Sí. Sí. ¡Eh, me están cagadas! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué pasa bien? Está bien si tengo puesto un suelo. No se da cuenta que tengo puesto un suelo. Casi me muero. No, no te saques. No, no, no. No puedes sacar. Morí. Morí. A ver cómo te morí. Vamos al cuarto. No, no, no. ¡Quiero ir al cuarto! ¡Ansiosa, golosa, insaciable! Meterme con el lenguaje de actuación en las distintas formas de expresión siempre me resultó muy atractivo. Todos los bichos voladores que andan por ahí dando vueltas. Y se sienten atraídos a vos y todos quieren... Y todos los bichos... Todos quieren libarte. Eso, libarte. La iglesia no puede frenarse. Es un ejército en plena conquista. Es precavido nada más. ¿Y de qué sirve la precaución? ¿O acaso Alejandro Magno fue precavido cuando invadió Persia? ¿Qué te estaba diciendo? Lo de los videoclips. Eso, eso. Canciones de amor emotiva. Y vos ahí... Pero tu historia tremenda, ¿no? Cosas que no... Que no me acordaba. ¿En serio? Sí, sí. Hay una ahí que le digo con esa cara de culo que le digo y no sé de qué es. Y un par de cosas que me llamaron la atención porque no me la... Después se lo vamos a dar a Luis para que lo tenga. Y arriba siempre te dice qué es lo que era. Ahora, vos siempre desde una infancia muy humilde conquistaste, digamos, por lo menos tus sueños, ¿no? Que no es menor. No es poco. No es poca cosa. Sí, en casa nunca nos faltó amor, sobre todo. Nunca nos faltó contención. Tuve unos padres muy amorosos. Mi padre lo perdí muy jovencito yo. Pero una madre que vivió hasta hace un año y medio y dos años. Mi papá, después del fútbol, que había puesto una verdulería, ¿no? Sí, sí. Mi papá fue de todo. Llegó a cincelar el bronce. Hay cosas hechas en Rosario, en el Banco Provincial de Santa Fe, hechas por él. Mirá. Los trigos de los portones del Banco Provincial de Santa Fe. ¿En serio? Sí. Yo tengo un corazón de Jesús, un corazón de María, también una Virgen de Luján hecha por él. Mirá. Y hacía las lápidas de los cementerios, también. Y jugaba al fútbol. Tu familia viene un poco, tu bisabuelo era funebrero, ¿no? Era espiritista. Espiritista. Y tu abuelo era funebrero, ¿o no? Mi abuelo era espiritista. Mi bisabuelo tenía, junto con Enrique Astengo, que está en el Auditorio Fundación Astengo, que es un teatro muy importante en Rosario. Hay dos muy grandes, el Teatro del Círculo y el Teatro Fundación Astengo. Claro. Mi bisabuelo era socio de Enrique Astengo y ellos tenían el empedrado de la calle y los servicios fúnebres y los servicios de casamiento, los carruajes. Bueno, ahí cortaste la racha, por favor. Corté la racha. No, espiritista. Pero el bisabuelo se patinó toda la... O sea que no heredamos, nadie heredó de todo lo que... Jugando fue, ¿no? Que se lo perdió. Jugando, sí. Chao. Jugando. ¿Cuándo fue que explotó la plata? Y se la fumaba la plata. Se la fumaba. Armaba... ¿Qué? Un cigarros con las platas que... Ah, es real. Es real, ¿eh? Vos pensás que cuando dijiste que se fumaba parecía una metáfora. Se la fumaba. Se la fumaba. Se la fumaba. Se la fumaba. Le ponía tabaco al billete, que eran unos billetes grandes en la época. No. Y perdió todo. Fumando y jugando. No, no, no. Y vos encima trabajabas y te daban un termo, una hierba y dos puntos. Escuchá, ¿el boom que viene con Tapa Goska, con la publicidad de la cerveza o no? No sé, viene ahí como el boom de... Popular, digamos. Empieza la gente a reconocerme por algo más específico. Pero yo actúo desde los 16 años. Me vine acá cuando tenía 23. Y esa publicidad tendría... Fue en el 96, por ahí. Está claro. Hiciste un montón de cosas. Teatro de Píteres, gira, todo. Sí, sí. Pero bueno, sí, ahí empezó como el reconocimiento. Sí. ¿Y qué tenías las bolas por el piso? Te decían Tapa Goska por la calle todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué haces, Tapa Goska? Ahí está, poné un poquito. No lo decía y listo. Ahí siempre dice lo único que se le ocurre, pone Tapa Goska y encima en base a no retornar. No se le patine la R. Espleta la R para la calle. ¡Lo repetimos! Todo el país en vilo, cagando su risa con esto, espectacular. Era una serie, eran como 7 u 8. Hicimos como 15. Después salieron 7 u 8 y después las fueron sacando las otras porque fuimos improvisándolas ahí. Fuimos, vos. Claro, fuimos porque era el único actor, es cierto. Pero el creativo de la publicidad hablaba con la R. ¿Hablaba? Él la hizo un poco para exorcizar y aparte él lo tenía totalmente... Mirá. Hay mucha gente, digo, y también mucha gente me ha parado en la calle y me ha dicho, bueno, yo tengo el tema que me fue a tirar a la R. Ah, mirá, mirá. Me ha habido muchísimo con eso. A vos te tocó interpretar un montón de personajes. Acá tengo lista, por ejemplo, Freud, Perón, San Martín, Videla, Zarpado. ¿Caballo hiciste caballo? Ah, ponele. No, 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 no. ¿Hab sido un caballo? Digamos, no, no lo puedo decir. Ok. Salimos de ahí. Pero hiciste también al manager de Sandro, en la tira de Sandro, ¿no? Sí, sí. Y la hija de él, ¿cómo era el nombre original? Oscar Anderle. Oscar Anderle. La hija vino llorando, te dijo, sos igual a mi papá. Sí, 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 eso fue muy, 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 muy shockeante. Estábamos grabando en el, en un centro de deporte ahí en la calle Córdoba, este, y era, era cuando se presentaba, digamos, cuando descubre Anderle a Sandro en Sandro y los de Fuego. Y yo no sabía que iba a ir Silvia, la hija. Una tiene un hijo también. Y cuando terminó una escena que estábamos grabando, nada, me corrí un poquito y vino a abrazarme una persona que yo no sabía quién era, llorando. Y ahí me dijo, bueno, yo soy hija de Oscar. Qué fuerte. Y estás, y sos igual, me dijo. Qué loco. ¿Y eras igual a María Marta Serralima cuando la imitabas de chiquito? Eso sí, fue igual, fue gracias a mamá, a un amigo de mamá que tenía un montón de pelucas, era cliente de, mi vieja vendía cosméticos, este, y... Esta la tengo, mirá, eso sí es parecido. Mirá. ¿Qué hacías? ¿Por qué era la peluca? Era la etapa de María Marta con los rulos, ¿no? Ah, enrulada. Claro, no era ya la etapa platicada. Tráeme una peluca con rulos, te tengo dicho. Pero que te tuneabas todo, vestido todo. Mi papá me puso una, me puso un almohadón, me puso una frazada prendida con alfileres, un camisón de mi madre, la peluca del cliente de mamá, y así me largaron al ruedo. ¿Pero la hacías hablando? Una chopeada en el corazón de María, la iglesia de la vuelta de casa. No me diga, ¿pero la hacías hablando o cantando? Cantando. ¿Las podrías hacer ahora? Y cantaba... Como toda mujer... No, cantaba... Como toda mujer... No, era otra. ¿La podés hacer? No me acuerdo cuál era. La otra es que la tercera, la vencida, esa era tremenda. Que estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy de más, pues la vivía a mi manera. Y ahí lo vamos. No había una que era la tercera, es la vencida, que era tremenda. Aunque me arrastre perdida, era una cosa tremenda. Yo no soy de jurar, decía. Lo juro por mi vida y yo no soy de jurar. La verdad que sos un faro para mucha gente, para mucha gente que quiere dedicarse a la actuación. ¿Hacemos lo del juego de la llamada? Lo hacemos. Tenemos un teléfono acá, Luis. Vamos a jugar un juego, si tenés ganas. Y si no, creo que también. Escuchá, lo presento y ahora te cuento de qué se trata. A esa cara la conozco, ¿sí? A esa cara la conozco, claro que sí. La típica cara de cumplir los sueños. Con Crédito Argentino podés entrar ahora a la web o visitarnos en nuestras sucursales. Llévate, ¿sabés cuánto? Hasta 200.000 pesos, mirá. A esa cara la conozco. La típica cara de renovar la casa. Con Crédito Argentino, date el gusto. Llévate hasta 200.000 pesos y empezá a pagar en noviembre. Crédito Argentino, te da una mano. La mamón llamada es así, para gente con talento esto. Suena el teléfono y hay una situación. Vos ahora, si puedes ver, vas a atender a Mirta Legrán, que te va a pedir un consejo de qué serie puede ver en Netflix. Vos estabas entrando en el baño porque estás descompuesto y no te aguantás más las ganas. Esa es la situación. Llama a Mirta, te dice, ¿me recomendás, querido, una serie de Netflix? Igual estabas en medio del ño, va. ¿Se puede hacer eso? Suena el teléfono. Ahí está, ahí está. Sable. Mirta, encantado. Mira, tanto como recomendarte... No sé si te podrías recomendarte, hay una muy bonita que es Sosar. Sí, la de las explosiones. Sí, sí. Mirala, Mirta, aunque no me invites más a tu programa. Excelente, excelente. La de las explosiones. Segunda y última. Te llama Jack Nicholson y Anthony Hopkins en conferencia, ¿eh? Vos tenés un... Investigó la producción, es un deseo que tenés de laburar con ellos, ¿no? De Jack Nicholson, ¿es verdad eso? Y yo solo, no. Bueno. Te voy a decir que vos no. Lo has declarado, sí, obvio, pero lo has dicho, ¿no? Jack Nicholson y Anthony Hopkins en conferencia te llaman para decirte que no quedaste para el papel que hiciste ocho audiciones, vos creías que ya era tuyo ese papel, ¿eh? Ahí está. Por ahí podés seguir con la misma situación del baño, ¿no? Suben el teléfono y son ellos dos en conferencia, vamos. Nicholson y Hopkins, ¿eh? Están los dos ahí también, del otro lado. Hello. Oh, my friend. My friend. Jack. Oh, yeah. Oh, my friend. Jack and... Oh, Anthony, and you. Yes, Luis Maggi, here in Buenos Aires. What? Huh? But I... I expected to... to fit Westbusters, my car. Oh, my friend. Écoutez-moi. Je n'ai pas... La version en français. Oui, bien sûr. Bien sûr. Yo te comería en un guisado. Es un género. Bravo. Bien. Es nuestro. Es nuestro, chicos. Es nuestro. Qué lindo, qué lindo. Vamos con las 21. Tenés dos paletitas ahí atrás del oso. Vamos, vamos, ¿eh? Este es... ¡Epa! Vamos, vamos, vamos. Es que justo me pasó lo mismo que pensé. Y dije, ¿qué es esto? ¿Esto? Como palo y a la bolsa. Y ese es el programa. Ahí atrás del osito. Después quiero que me cuentes bien de tu ni personal, de todas las cosas que estás haciendo. Esas paletitas son por... Que no se caiga el oso. Sí, sí. Estaba mimoso con las paletas, ¿no? Sí. Tu colchón de siempre. Ahora también viene en caja. Toda la calidad y el confort de Canon en un colchón que podés llevar cómodamente a donde quieras. Señor, no justo. Descubrí el nuevo Canon Compaq y Compaq Plus. Solo tenés que disfrutarlos. Mirá. ¡Las 21! Antes de las 21 te pregunto, contame o del unipersonal o de la serie o la peli, lo que quieras, una de las tres. Sí, sí, no, estamos... Voy a reestrenar el Mar de Noche, 21 y 28 de noviembre, en el Teatro El Picadero. Bien. La dejé de hacer cuando vino la pandemia. Sí, claro. Ahora vamos a retomar y vamos a salir por el país. Así que, bueno, ya en mi Instagram está toda la información. Está toda la data. ¿Cómo es tu Instagram, Luis? Luis Machino K. Luis Machino K. Y yo lo tenía acá, claro que sí. ¿Son tres fechas? Vamos a hacer dos fechas. 21 y 28 de noviembre en El Picadero. Después le contamos de la serie HBO y de la peli y demás. Acá, por sí o por no, ahí al francotirador. ¿Te depilaste las axilas alguna vez, sí o no? Uy, qué dolor. ¿Te gusta más hacer de malo que de bueno? Sí. ¿Al tostado le seguís diciendo Carlitos? ¿Tenés una habilidad inútil? Sí. ¿De qué se trata, Luis? I know that. No, no. No, no. A ver. Tengo que ver cómo estamos de... Cómo estamos de cariño. Pero tengo entendido que la oreja, para la habilidad que ahora vamos a contar cuál es, tiene que estar húmeda y fría. Tiene que estar húmeda y fría, pero también puede estar caliente y seca. Esto, mira, si Primicia ya lo agarras fuera de contexto, es un quilombo con esto. A mí suelen agarrarme todos fuera de contexto. Out of context, Machín. Pero justo de casualidad tenemos, ¿no? Tenemos acá, mirá. Sí, 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 tenemos. Está todo. Está el agua fría. Yo voy a tocar un poquito el agua. ¿En serio hay que mojar la oreja? Sí. Lo que hace, Luis... Puede fallar, decía Cusano. Claro. Tenés que tocarla para enfriar la mano. Puede fallar. Y orejas blandas, Luis Machín. Voy a tener que, con permiso de sonidismo... Sí, sí, adelante, adelante. Esto lo descubrió de bebé, se quedaba dormido haciendo esto. Y morite, ¿eh? Luis Machín. ¿Qué va a ser? Ahora van a ver. A ver. Es impresionante, ¿eh? ¿Qué va a ser, chico? Están comiendo, cuidado. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Sopla, para, para! ¡Sopla, Jey! Voy, voy, sopla. Voy, poné. ¡Fuerza! ¡No, no, no! ¡Es un súper joven! ¡No, no! ¡Qué interesante! ¿Qué botaste cuenta que haces esto? Sí. Sí, seguí un ratito más la escena de felicidades. Yo dije, ¿me lo van a quemar acá, la escena, no? La escena de felicidades, no. Ah, lo hacés, claro. Sí, es una habilidad que tengo de muy chiquito. De chiquito. Sí, porque tenía la obsesión de las orejas frías y no siempre había mamá o papá, no siempre tenía las orejas frías y yo necesitaba tocar la oreja fría para dormir. Entonces, tocaba la propia. Lo que después muchas veces... ¡No! Y de tanto... Con la oreja no se me ocurrió nunca, Luis. ¡Es excelente! De tanto, de tanto, se fue quedando... No, la gente, yo veo la gente tirándose ese infonazo en la oreja. No prueben ahora, porque solo lo hace Luis Machín. Y desde muy chico. Es tremendo. ¿Tenés una puteada favorita, por sí o por no? Tengo varias, pero vamos con... Sí. Y podés hacerla, esto tú, tío. Sí, la recalcada concha de tu hermana. Ah, ok. ¿Cómo era fácil? ¿Cómo era? A mí me gusta cuando no hay... O sea, no hay ningún problema al respecto. Sigo diciendo que la de banana porredón. Para mí hay que hacer un ranking, ¿eh? No, se va al carajo, digamos. Continuamos. Esta es la parte favorita de... Grecia Colmenares. De Grecia Colmenares, gracias, sí, por Dios. ¿Te pondrías la camiseta de Rosario Central para ser un personaje? Sí. No importa cuánta plata hay. Es fanático, vos sos fanático, ¿oño? Claro. Está muy bien. ¿La fainá se come arriba de la pizza? Arriba, sí. Está bien. Yo la pongo abajo, por eso... No, está mal. Está mal. Bueno. ¿Es verdad que sabés menos de deporte que yo? No. Es unísimo posible. Creo que no. Menos de deporte que cualquiera. No, no, no. A ver. Sí, sí, no. Hacenos un picadito. Para de preguntas. Preguntas de deporte. Una y una. A vos te pregunto. Sí. ¿Hay algún machín que ha jugado al fútbol además del papá de Luis? No sé. Sí, el independiente. ¿Ya sabe más? Ya sabe. No, pues se llama machín, si no se dice. Se llama como yo. A ver, machín hay acá en Canarias. Digo, no hay tantos machín. Pero si hay algún jugador mamón, yo no lo sé. Bueno, igual... Seguro que sí, ¿eh? ¿Cuántos jugadores? No, no, no. No, no, no. ¿Qué dijo? No, que seguro que sí, que algún mamón hay acá. ¿Cuántos jugadores hay en una cancha de básquet? ¿14? No. ¿8? No, a ver, sí. No, no, no. No, 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 no. ¿9? Excelente. 5, 5, 5. Claro, son 10. Pero no puede haber 8. Seguimos. Una más hacemos. El papi fútbol, ¿cuántos juegan? ¿El equipo? 5. Sí, cada equipo. 5 el equipo. Fútbol 5, fútbol 5. Ah, están empatados. Papi fútbol. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, machín! No solo que podemos actuar juntos, sino que podemos tener un programa de deporte. ¿Y a vos te mandaban al arco como a mí? Sí. Digo, sí. Luciano Nel te odio, porque vos y yo no íbamos al arco. Tengo un recuerdo horrible de vos, porque íbamos los dos, siempre quedábamos solitos, viste que iban eligiendo y quedábamos los dos. Y la única vez que me quebré, que viste que todos los pibes se quieren quebrar jugando, me quebré en el arco porque el gordo perreta cayó acá. Se quebró atajando ese gordo. Porque se le cayó uno arriba. Viste, nosotros se le... Se le cayó acá arriba. Nosotros se le hicieron apumpido en el arco, nosotros también. Muy bien. ¿Te postularías para un cargo político? Si te toca un taxista muy hablador, ¿le seguís la charla? ¿Qué haces? ¿Qué estrategia usás? ¿Teléfono? Cuando no había teléfono, no, a veces le decía, no tengo ganas de charlar. No tengo ganas de charlar. ¿No te pasa que cuando uno dice, no tengo ganas de charlar, el otro quiere charlar más aún? En general se ve que se lo decía de una forma que no quedaba. Que quedaba claro. Un beso a todos los tacheros. ¿Me podría decir una frase como el personaje del comercial de la tapa a mosca? Lo que quieras, una frase. Somos todos, estamos todos aquí reunidos. Hemos pasado regio y nos vamos a ir rajando. ¿Serías jurado de la Academia de Tinelli? ¿Tenés habilitado el canal porno? No. Yo en mi época eran como se veían tiritas, ¿viste? Ah, bueno. ¿Coprabas el decodificador? Claro, no, yo no pagaba, en mi casa no pagaba. El pituto. El pituto teníamos que tener. En el once. Sí. Más barato. Sí. ¿Viste que veías una... No funciona. ¡Ay, hay una teta! ¿Te colgás mirando los programas de tazaciones a la medianoche como yo? No, pero me he colgado mirando muchos programas de los brasileros. Ah, sí. Mucho, mucho. Sí. ¿No te asusta? Me produce una... Me da mucha curiosidad. Sí. Y me encantaría hacer un pastor de la iglesia. Porque no son evangelistas. La única iglesia es la universal. La única que existe. Así que le mandamos un beso a todos los pastores. Paren de sofrir. Y hacerlo en portugués. ¿Eh? Me gustaría hacerlo en portugués. ¿Ah, sí? Sí, hacerlo en portugués. ¿Querés probar un poquito? Es un falso portugués. Adelante. Hablale a tu feligresía. Yo tengo el poder, yo tengo el poder de hacer con ustedes el que yo quiera. El que yo quiero. Nos vamos a estar entregando la banana del amor a las dos de la tarde, a las tres, a las cuatro, a las siete de la tarde. Un beso a todos los pastores. Que yo también me encuelgo mirándolos. Claro. Y lo de la tasación no te lo pierdas, ¿eh? Lo de la tasación. No te lo pierdas. Haceme caso, viajerida. Yo creo que en una época esos que vendían rápido. Van con anillos, con cosas, y se la hace la cuenta, siete millones cuatrocientos mil pesos. Lo querés ahora, dos personales de seguridad, y te vas. Te pongo a vos con un reloj, dos pesos te da. No tengo más cable. No tengo más cable y no me puedo colgar más porque tengo hijos chicos. No, salen los canales de aire también, ¿eh? Y ahora tengo perro y me despiertan. Antes me despertaban los chicos. Ahora me despiertan los chicos con el perro porque me llevo al patio. Luis, dijiste, no me puedo colgar más porque ahora tengo chicos. No entiendo la parte... Que antes cuando yo no vivía chicos me colgaba. Tenía tiempo. Ahora no tengo tiempo. ¿Vivías cerca de la casa de Messi en Rosario? No, no, no. Yo me enteré que Messi era rosarino un montón de años después. Lo que veía, mi hijo me decía, Messi seguro que no sabe que vos existís. Y decía, bueno, yo tampoco sabía que era rosarino. Hace mucho tiempo después que se supo, va. Te juego lo que quieras que Messi sabe que... Yo le digo lo mismo a mi hijo que está contentísimo que venía a ver. ¿En serio? Está contentísimo. ¿Cómo se llama? No sabía. Lorenzo. Lorenzo, te mandamos... ¿Cuánto tiene? Cumple 13 ahora. Vamos, Lorenzo. Cuídate, Lorenzo. Un abrazo grande. ¿Te confunden con otro famoso? ¿Te han confundido con otro famoso? ¿Con quién? Con Marrale. He firmado autógrafos. Jorge Marrale. Jorge Marrale. Sí. Y pasó, ¿eh? Pasó, pasó. Estábamos yendo así un día a tomar un café con mi mujer. Lorenzo era chiquito, todavía no estaba Aurora. Y íbamos a entrar así a la librería con cafecito. Y el guardia era, ay, perdóneme. Mira, nada que ver. Perdóneme. Y no te creas. Nada que ver. Sin barbas o sos Marrale o no. Sí, sí, sí. Sí, a ver, pítate ahora. Repisado. Por eso me la dejo. Por eso trae el café. Para que no te digan Marrale. Te digan podrido. Dos veces. Y el señor cuando me iba me dice, perdóneme, discúlpeme. Yo la verdad es que a usted lo admiro tanto. Yo pensaba que hablaba de mí. Y hacía un poco de afaviento con mi mujer. Y me dice, bueno, no, y si mi mujer, ay, si usted le firmara. Bueno, sí, cómo no. Y agarro el papel, el lápiz que me da el señor. Y estaba poniendo, con cariño, me dice, nosotros lo veíamos en vidas robadas. Yo no hice en vidas robadas. Con cariño, Jorge Marral. La señora quedó convencida que había visto a Jorge Marral en su navidad. Sí, excelente. Sigo así, completamos las 21. ¿Lo votaste a Miguel del Cel? Ay, la cara. Está bien. Primero porque voto acá, en Capital. Claro, es una pregunta pelotuda. Pero decimos si Miguel del Cel se hubiera postulado acá. Que por ahí es otra cosa. ¿Lo votarías? Aguanta el chino volpato, loco. ¿Te gusta que esto apá es como director de cine? Vamos hablando de gente de Rosario, por supuesto, ¿no? Sí. Yo hice una participación en vidas privadas. ¿En serio? Sí, una especie de cameo cortito que me invitó. Y gozoso fui ahí a ser un bibliotecario. Qué genial. Sí, sí. ¿Le volverías a dar una nota a Fernando Piaggio? ¿Le volverías a Fernando Piaggio? ¿Le volverías a Fernando Piaggio? Ah. Un beso a... No, está bien. Un beso a la gente del Run Run, ¿eh? A Lío y a Fernando Piaggio que no lo van a tener más, me parece, entonces. Nunca más me llamaron de Crónica. No estoy enojado con los muchachos de Crónica, ni siquiera con él. Para mí se debe de un encuentro. Pero no se lo daría porque no... No por nada. Esa es una víctima del sistema. Del sistema. Nada más son buenas gentes los dos. Un beso a Lío que vuelve a la tele pronto. Un aplauso para Lío Pecoraro, por favor. Qué lindo que está bien. ¿Sabés cambiar un cuelito de la canilla? Ah, nos parecemos en bastantes cosas, Luis. ¿Y por qué te crees que desfilamos tan bien? ¿Está Luis Machín entre los mejores actores de la escena nacional? ¡Claro! 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 Fíjame, antes de la sorpresa musical que tenemos para vos, quisiera entrar en la historia de amor tuya con tu mujer, porque es apasionante. Ya desde cómo se conocieron, los que se esperaron. ¿Cómo fue eso? Y nos conocimos en Mar del Plata. Yo estaba haciendo funciones allá de una obra sobre los combatientes de Malvinas. Bueno, ella vino a verla, eso fue en el año 94. ¿Fue sola? No. Ella estaba en pareja en ese momento. Y ellos, su novio y todo un grupo de que lo adoro. ¿Era amigo tuyo? Sí, muy amigos. Digo, después y todavía hace mucho tiempo que no lo veo, y lo sigo queriendo a la distancia y... Maxi López, un beso. No me tiras. Hemos hecho... La verdad que fuimos amigos muchos años. Sí. Ahora no nos vemos porque él vive en Rosario y yo acá. Y bueno, y después ellos se separaron y nosotros en Rosario, bueno, recordamos un poco Mar del Plata. Después ella se fue a vivir a... Porque pasó mucho tiempo en el medio, digo, más allá del chiste que se dio. Pero no es que fue en el momento. Sí, sí. No, no, no. ¿Fue? No, no, pasaron 10 años. Un día ella me mandó un mail que decía, no sé si te acordarás de mí. Decía la chica. Y yo le contaba que siempre que andaba por... Hablando de tasaciones, yo cuando iba por Calle Corrientes, mano derecha, pues redón, por ahí, siempre miraba un cartel, había dos o tres chicas así. Y la del medio era muy parecida. Mirá. A ella. Y yo... ¿Algún día? Algún día quizás. Y así fue. Cuando me dijo, no sé si te acordarás de mí, por supuesto, me gustaría volver, pero ya no a Rosario, a Buenos Aires, retomar teatro. A mí me gustaría estudiar con Julio Chávez o con alguien que vos me recomiendes. Y bueno, yo le recomendé. ¿Cuánto tiempo se intercambiaron cartas? Nos intercambió... Bueno, en esos 10 años... ¿10 años? No, 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 pero no nos vimos. Pero se mandaban cartas. A partir de que ella me mandó ese mail... Sí, sí. Los mails empezaron a ir a venir. Mucho tiempo pasó. Mucho tiempo. Y después había cartas manuscritas que yo... Ella después, cuando volvimos a... Cuando empezamos, digamos, me dijo, yo guardé todas esas cartas. Y yo las miré y dije, dije, no, dije, no, porque yo no escribía cursiva. Yo no... Sí, me... Mirá, te dijo. Estás, estás... Guardá... Me dijo que las guard... No sé, amores, ¿están en casa todavía? Porque yo no las vi, ¿eh? ¿No las viste ahora? Bueno, andá a buscarlas y... ¿No eran de otro las cartas que hice? ¿Y se confundió? Decía que era mierda. Eran de Marrales. Escuchá, hiciste una pareja memorable en Viudas con una gran actriz que te manda un saludo que está presentado. Te olvidás de cambiar tu cepillo cada tres meses. Oral B Indicator te avisa cuándo cambiarlo. Sus cerdas azules, ¿sabés qué hacen? Se decoloran hasta la mitad y ya te dicen cuándo reemplazar el cepillo dental para un mejor cuidado bucal. Ruso. Sí, Jay. Y durante septiembre podés obtenerlo a precio promocional. Proba Oral B Indicator. Oíme, Emiliano, Emiliano. Salí de ahí, querido, de ese centro de perdición lleno de gente caché, homosexuales, gente de la noche. Con... Hola Luis, hola a todos, equipo, Jay, todos. A ver Luis, completa la palabrita que te decía Inés. Te quiero, querido compañero, de grandes alegrías, de tantas risas. Nos hemos reído mucho como patán los dos de nuestros propios chistes. Contá lo que quieras. ¿Qué le molestaba tanto a tu personaje que le dijera el mío? Bueno, saludos a todos. Peso, veros, llenas y orca. Total. Total. ¿Qué te molestaba? ¿Qué te diga? El personaje de ella me decía Conchita. Conchita. Eso me... Me sacaba mal y aprovechábamos esa situación para sacar chispas. Una... No hace falta que lo diga yo. Es una comediante de las que hay muy, muy, muy pocas. Sí, dedo de la mano. Y una compañera de trabajo soberana. La chispa, el nivel de... El nivel de amistad que nosotros tuvimos, de lo que generábamos. Una química entre ustedes espectacular. Sí, aparte, no terminábamos nunca. Remataba uno y remataba el otro. Y remataba el otro y remataba el otro. Y no quedaba mal, porque siempre el remate, el remate a veces, pero... Un día le dije, Verónica, hagamos, a ver, repartámonos un poco, porque improvisábamos mucho. Mariano Ardanás, que era nuestro director, nos daba rienda para que lo hagamos y los colegas nuestros. Remato yo, remato... Bueno, dale, dale. Bueno, este remató el otro. El remato yo, el otro remató el otro. A la cuarta escena ya estábamos uno... Volviendo a lo anterior. Un beso a Vero. No se pierdan dos locas remates con Solita Silveira y Vero en el teatro. Están espectaculares. Y no se pierdan el unipersonal de Luis. En el picadero me dijiste, ¿no? Sí, 21 y 28 de noviembre. Bien, 21 y 28 de noviembre no se lo pierdan, ¿eh? Perdón, José, ¿me dijiste algo? Ah, sí. Vos este... Yo hace un ratito lo comenté, pero medio al pasar, que fuiste titritero, ¿no? Sí, sí, muchos años. ¿De dónde te nació ese amor por los títeres? En Rosario. En Rosario. Actuaba, o sea, como actor y como actor titritero teníamos un grupo y hacíamos nosotros los títeres. Yo los hacía. Sí. Ah, vos los hacías. Sí, sí. Ay, mirá la foto. Poné, mirá, mirá. Ahí está. Bueno, porque esto fue un reencuentro Marcelo Balbazón, un compañero de teatro de títeres allá en Rosario. Él sigue siendo titritero y sigue armando esos hermosos muñecos que yo... La muñequita se la regalé a mi hija para su cumpleaños y él me regaló el muñeco que es Juancito y María, la calle de los fantasmas, el soldadito de plomo. Digo, las historias tradicionales de Villafañe. Los hacían con ellos. ¿Y lo hacías a la gorra los espectáculos? Llevamos a la gorra, vendíamos la gorra. Nos fuimos a España, vivimos un tiempo en España haciendo gira, estuvimos bastante tiempo en Barcelona actuando ahí en la Puerta del Ángel, ahí en esa peatonal preciosa de Barcelona y vivíamos en una pensión en el barrio chino cuando era el barrio chino denso, ¿no? El barrio chino post-olimpiadas. Claro, cool ahora. Claro, claro, claro. ¿Y qué te pasa por la cabeza? Porque digo, más allá de que, salvando todas las distancias del mundo, yo arranqué haciendo teatro a la gorra y siento que en esencia era igual de feliz que ahora haciendo lo que... Pero viendo en retrospectiva, digo, todo lo que lograste, todo lo que sos, ¿qué sentís desde los inicios de una familia tan humilde también? Yo me doy cuenta cuando veo así estos programas a los que voy y hacen resumen y hacen historia, primero veo y digo, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿no? Digo, uno veía un machín ahí jovencito con los dientes bien blancos, naturales, y sin pasar por lámparas, con pelo, con mucho pelo. No me termino, no termino de tomar, porque siempre tengo la sensación de que trabajo poco, pero es algo que me acompaña desde siempre y de que estoy muchas horas sin actuar. Siempre tengo esa sensación y cuando miro esto... No, que yo también tengo la sensación de que trabajo poco. No, pero vos trabajás poco, va bien. Por favor. Es una sensación que tenemos los grandes. Los grandes nunca nos alcanzan. Yo te entiendo. Sí, ahí me dice que está la escena que había... Pobre. Mirá. Tienes que seguir actuando. Para mí es jugar eso, sí, es un juego. Vamos, te debes seguir actuando con esa cantidad de pelo que tenés.